Hola a todos, en el vídeo de esta semana hemos hecho una lámpara en metaglilato usando para ello nuestra CNC una lámpara en metaglilato que hemos grabado en el logotipo de nuestro canal y a la que le hemos añadido una base LED una lámpara que crea un efecto impresionante si queréis saber cómo se hace, quedar a ver el vídeo ah, y se me olvidaba, soy Carlos Luna y esto es Hecho en España bueno pues aquí tenemos el diseño de nuestra lámpara esta será la parte exterior que hemos visto en la presentación esta parte que tenemos aquí abajo es la que entra en nuestra base de LED para iluminar nuestro metaglilato y aquí tenemos el logotipo que hemos diseñado en modo espejo para que se quede grabado el metaglilato por la parte de atrás de nuestra lámpara y de un efecto con más dimensiones aquí vemos las trayectorias que seguirán nuestra herramienta en este caso el perfilado pues ahora sí quedará grabado de esta manera y el corte exterior que es el corte por afuera y le quitamos los restos y queda elegible como hemos visto en la presentación esta es la forma que nos va a quedar en nuestra CNC así que tenemos nuestra trayectoria ya creada nos vamos a la CNC, le metemos la trayectoria y vemos cómo lo hace la lámpara bueno pues ya estamos en nuestra CNC tenemos nuestra máquina colocada en el punto cero que en este caso será este hemos colocado una fresa de 3 milímetros en V a 90 grados tenemos la altura también descalculada luego cuando hagamos el cambio de fresa explicaremos cómo se hace el cálculo de la altura así que tenemos código recargado la máquina cero así que no nos queda nada más que empezar vamos a ver bueno pues ya he terminado de grabar a 90 grados vamos a quitar la fresa esta quitamos la fresa de 90 grados 3 milímetros y vamos a colocar ahora para hacer el corte exterior una de 3 milímetros se enfoca una de 3 milímetros de un labio ahí la tenemos puesta ahí tenemos puesta tela de 3 milímetros el punto cero en el eje X e Y lo tenemos controlado así que vamos ahora a buscarle como la fresa nueva tiene diferente altura para ello colocaremos esta placa con esta pinzita y haremos que baje automáticamente hasta que detecte ahí está ya detectado la plancha y se veía la altura que hay desde la fresa la máquina se veía la altura que hay desde la fresa hasta nuestro trabajo así que ahora cargamos el nuevo código y la dama funciona y la dama funciona y la dama funciona y la dama Singlet Bueno, pues ya ha terminado el corte de nuestra lámpara, ahora aquí no se ve nada porque está todavía con los protectores de metagylatos, luego los quitaremos, así que vamos a ir al taller y vamos a ver unas cositas que tenemos que hacerle todavía para terminar nuestra lámpara. Pues ya estamos en el taller con nuestra lámpara, la hemos quitado de nuestra CNC, aquí se veía grabado si quedaría, y ahora la parte inferiorista, que es donde van a incidir los leds, tienen que estar muy pulidas, muy pulidas para que atraviese la luz bien y nos crea un buen efecto, así que esta parte de abajo vamos a empezar a darle, vamos a darle liza cinecina de 2 a 80 y luego de 600 para conseguir pulir lo máximo posible la parte de abajo. Así que esto despacito y vamos a ir dándole, dándole, hasta que consigamos pulir casi por completo esta parte. Bueno, pues ya tenemos nuestro filo pulido con lija y ahora vamos a hacer un pequeño truquito, hemos retirado los protectores plásticos, tanto el de arriba como el de abajo, no sé si la cámara lo llegará a apreciar. El metagylato si lo calentamos con un sopleo, un pequeño sopleo, un pequeño mechero de este tipo, pues empieza como a quemarse y él solo toma un brillo transparente, se queda casi, casi pulido. Vamos a intentar ver si se le aprecia la cámara. No sé si lo ha cogido, pero aquí se ve como se queda ya casi, casi perfecto, casi como un espejo pulido totalmente. Así que ya lo tenemos, vamos a retirar las protecciones y vamos a montar la lámpara. Esta es la protección trasera, que se la entera evidentemente y ya está. Pues nada, ya tenemos nuestro metagylato, le hemos quitado el protector, lo grabamos por atrás como recordamos, tenemos nuestro filo aquí pulido a casi espejo, perfecto. He puesto un fondo negro para que se vea mejor el contraste. Esta es la base que hemos dicho en la presentación, la base es táctil, se apaga y se enciende de manera táctil. Va a pila, a pila o también va con un micro USB, se puede conectar, ¿vale? Aquí abajo del vídeo dejo la descripción, por si alguien quiere adquirirla, comprarla, pues tiene la oportunidad. Así que simplemente ya montar nuestra base, nuestra lámpara de metagylato y encenderla. Así que este es el vídeo de esta semana, tiene diferentes colores, tiene incluso parpadeo automático. Así que como siempre, si os ha gustado el vídeo de esta semana, pues seguir las redes sociales, Instagram, Facebook y nada. Suscribiros, me gusta, compartidlo. Esta semana hemos hecho una lámpara LED en metagylato. ¡Gracias!